La Noche La Noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta con manos traviesas La Noche me pidió que entras, temblabas como un mariposa que es terrenadera La Noche se sintió de pieza, la Noche danzaba despierta con tus ojos claros Tantas cascaderas sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de atrapar la mía en mitad de vuelo Tus manos buscando silenciosamente poquitos de cielo Tantas cascaderas sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Y yo estaba sola que quieras quisiera La Noche me pidió al oído que yo te quisiera La Noche se cambió de ropa, se vistió La Noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta con manos traviesas La Noche me pidió que entras, temblabas como un mariposa que es terrenadera La Noche se sintió de pieza, la Noche danzaba despierta con tus ojos claros Tantas cascaderas sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de atrapar la mía en mitad de vuelo Tus manos buscando silenciosamente poquitos de cielo Tantas cascaderas sentí en la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Y yo estaba sola que quieras quisiera La Noche me pidió al oído que yo te quisiera La Noche me pidió que yo te quisiera Gracias por ver el video.